En este vídeo aprenderemos cómo buscar artículos en bases de datos, puesto que no todos los artículos están accesibles desde el catálogo CISNO. Las que más nos interesan en el área de conocimiento de psicología y logopedia son las de tipo bibliográfico que contienen referencias bibliográficas de documentos y a veces el texto completo de los propios documentos. Nos permiten conocer qué hay publicado sobre un tema y por ello son imprescindibles para el estudio y la investigación. Desde la web de la biblioteca tenemos un acceso directo a las principales bases de datos de nuestra área temática. Aquí encontráis el acceso directo a las principales bases de datos de psicología y logopedia como son SciQuinfo, SciArticle, PsychoDoc, SciTherapy, entre otras. Al final del listado disponéis de guías y tutoriales para ayudaros en el uso y manejo de cada base de datos. También podéis localizar la base de datos que nos interese desde el catálogo CISNO, escribiendo el nombre de la misma en el cuadro de búsqueda y filtrar en formato por sitio web. Pinchamos en el título para acceder al enlace que nos da el acceso. Recuerda que para poder acceder a ellas desde fuera del campus deberéis hacerlo con el correo institucional o tener configurada la VPN. Veamos un ejemplo. Vamos a buscar un artículo en la base de datos SciQuinfo. Supongamos que no buscamos un artículo en concreto, sino que necesitamos información sobre lo que hay publicado relativo a la función cognitiva y a la actividad física. En este caso, en el cajetín de búsqueda introducimos los términos en inglés, unidos por el operador ANG. Este operador se encargará de localizar documentos en los que aparezca tanto función cognitiva como actividad física. La lista de resultados es muy similar a la que podríamos encontrar en nuestro catálogo CISNO. En la parte de la izquierda de la pantalla vemos una serie de filtros que nos pueden ser útiles para limitar nuestra búsqueda. Muchos de estos documentos podremos descargarlos seleccionando texto completo. Además de las guías y tutoriales que os hemos enseñado antes, también disponéis de cursos virtuales de formación creados por la Biblioteca de Psicología para familiarizaros con el manejo de las distintas bases de datos. Para acceder a ellos tenéis que pinchar en el icono de formación de la web de la biblioteca y seleccionar el curso de bases de datos de Psicología y Logopedia. En el próximo vídeo os enseñaremos otros servicios complementarios para la búsqueda de información. ¡Os esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!